Yo estoy haciendo un dibujo acerca del cuerpo, estoy involucrando varios colores que en lo personal me agradan, como es el azul, y estoy jugando un poquito con los colores, color azul claro, azul más fuerte, y de pronto hago la combinación de un poquito de verde, porque el verde es un color que me da bonitos recuerdos, me ha gustado mucho caminar en la montaña, me ha gustado mucho acampar, así que esos tiempos son de mucho relajamiento para mí. Cuando veo una tonalidad azul o una tonalidad verde, vienen a mí recuerdos muy agradables y me da parte del relajamiento que tuve cuando estuve en la montaña. Estoy poniendo un poquito amarillo, naranja, porque me gusta el contraste que hay entre el azul fuerte y el amarillo naranja, y el verde también. Es un contraste que me gusta cómo juegan los colores ahí, me gusta su combinación, me gusta su apariencia, me gusta jugar con ellos. Estoy muy contenta con participar en esta actividad, porque es un tiempo en el que uno se relaja, experimenta nuevas cosas. Mi fuerte definitivamente no es pintar, pero al estar tomando estas clases de arte, me relajo y experimento habilidades que a lo mejor no sabía que tenía, y ahora estoy dándome cuenta que las tengo. Mis hijas están formando parte de esta experiencia, una de ellas está viendo que le gusta dibujar, le gusta pintar, y quizás en un futuro ella pueda tomar parte de una clase de arte. Yo soy mexicana, vengo del estado de Michoacán, Michoacán, México. De niña hemos pertenecido a un club de conquistadores, club de guías mayores, y parte de las actividades que son de este club es acampar. He acampado afortunadamente en diferentes lugares, en la montaña, en lagos, a la orilla de ríos, incluso en las playas, y siempre el azul está ahí presente, el verde en diferentes tonalidades. Cuando fui ya más grande, pude trabajar a parte de mis ahorros, los invertí en poder conocer diferentes lugares, y pude conocer buena parte del sur de México, Vallarta, Ixtapa, Acapulco, Oaxaca, Chiapas, toda la Riviera Maya. Ya pude entrar en la selva que hay en Chiapas, y es importante para mí estar en contacto con la naturaleza, y cuando yo puedo estar allá, busco estar en contacto con la naturaleza. Es por eso que el verde y el azul son importantes en mis emociones de poderme estar tranquila. No, yo viajé aquí con visa de turista, así que no tuve una experiencia en ese sentido dura para cruzar la frontera. Mi experiencia fue muy placentera, a diferencia de otros paisanos que sufren mucho en ese sentido. Quizás aquí mi, quizás lo más difícil que se me ha enfrentado a mí es el idioma, el inglés, desde chica tuve cierta apatía hacia el inglés, no me interesó mucho. En la secundaria, en la preparatoria, yo estudié lo suficiente para sacar 9, 10, lo que equivale aquí a B y A, pero no más, me interesaba más estudiar greco-latín, me gustan las raíces griegas, latinas, pero el inglés, no, no mucho, porque no se me da a mí, no tengo esa habilidad. Y ahora aquí yo tengo que estudiarlo. Estoy estudiando eso y quizás desde un principio hasta ahorita ha sido el aspecto que me ha costado más trabajo superar, pero con la ayuda de Dios yo sé que lo voy a hacer. Sí, en lo personal es algo que ha sido difícil para mí porque yo tuve la oportunidad de ir a la universidad. Soy abogada en México, trabajé 10 años allá como tal. Y el venir para acá y el saber que mi carrera no tiene créditos aquí y que yo tengo que ingresar nuevamente a la universidad ha sido algo frustrante en lo personal. Pero quizás sean de las cosas más difíciles que en lo personal he tenido que sufrir por estar aquí. Pero, bueno, pienso la universidad y mis grados académicos son importantes, pero hay algo más importante que eso y es mi familia. Entonces yo tengo que equilibrar en este momento, ok, me regreso a México y hago mi posgrado que siempre he querido hacer, o me quedo aquí con mi familia, estudio inglés y pueda quizás más adelante alcanzar un nivel académico más alto de lo que hasta ahorita se me reconoce. He tenido la oportunidad de tomar algunas clases de Child Development y quizás más adelante pueda buscar revalidar un tanto mi título, a conseguir rescatar algunos créditos y poder alcanzar a algunos niveles de crédito más alto que me pueda posicionar en una situación diferente académicamente. Pero hablando de lo más difícil que he tenido que afrontar de las diferencias entre México y aquí ha sido esa precisamente. Desafortunadamente mi carrera no es como las ciencias matemáticas o médicas que puede uno revalidar y poder aplicar y trabajar aquí. No es el caso de mi carrera, ha sido realmente difícil, pero bueno, estoy aquí y las oportunidades están. No, solamente gracias por la oportunidad nuevamente que están dando a la comunidad. Ojalá que los recursos puedan seguir fluyendo para que estas oportunidades se puedan dar. Porque absolutamente aquí en Estados Unidos, en Centroamérica, en Europa, en Asia, donde se presente, la educación es la llave para poder tener acceso a mejores oportunidades. Y yo estoy muy agradecida con el colegio porque dan esa oportunidad. Ojalá que los recursos sigan fluyendo para que la comunidad pueda conservar esa oportunidad de poder estudiar. Y lo más hermoso es que no solamente dicen, ok, tú puedes obtener esa certificación, sino que hay ese puente de poder brincar a la universidad. Precisamente en la última graduación que hubo de YesSeon, mi esposo graduó en ese programa y estaba dando su testimonio. No recuerdo el nombre de esta muchacha, de cómo es que llegó, empezó con las clases de no crédito y subió a las de crédito y avanzó en las de crédito. Terminó las de crédito y dijo, bueno, hay estas oportunidades aquí en el colegio, voy a estudiar y después de estar terminando y obteniendo su certificación, bueno, dice, voy a estudiar. Y fue a la universidad y se especializó y ahora está dando clases en el colegio. Y es un ejemplo vivo de lo que un hispano puede llegar a conseguir si se toma de las oportunidades que dan las instituciones como es el colegio. Así que, muchas gracias a ustedes. Qué bueno, sí. Es un gran programa. Es grande y solamente hay que conocerlo y agarrarlo. Muchas gracias.